He tenido el pastel preparado la chica, como de, hey wey, es un, una crepa wey, yo quiero, jeje, chen Foxy. ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a Five Nights at Freddy's 4! El episodio pasado no nos fue tan bien, intentamos pasar la noche 3 y no fue un éxito, pero sin embargo ya estoy más o menos agarrando el rollo. Este, de hecho les pedí en el episodio anterior que me dejaran sugerencias, este, a lo mejor algún detalle, eh, que seguir para, para el juego. Eh, no los he leído obviamente porque estoy grabando esto el mismo día que el episodio pasado, pero, este, pues obviamente este va a ser el último video que voy a grabar el día de hoy. Voy a esperar a ver, eh, que es lo que me dicen ustedes, si es que lo estoy haciendo bien, si es que lo estoy haciendo mal. Y, pues bueno, día de hoy vamos a ver si podemos pasar la noche 3. Venga, por lo menos ya me estoy medio acostumbrando al, al sistema, ya no estoy tan tembloroso como lo fui en los primeros dos episodios. Pero aún así tengo el miedo, eh, aún así tengo el pequeño miedo. Así que, Freddy, espero que me acompañes el día de hoy, pero feliz, sin asesinatos ni nada. Te escucho, Foxy, te escucho. I hear you. Ok. No empieces. Ya se cambió de lugar. Espérate, cierra, cierra, cierra. No entró, ¿verdad? ¿No escuché? Eh. Uh, lo, torre. Ok, ok, ok. Me entretuve mucho ahí, eh. ¿Estás bien adentro? Me entretuve mucho con chica. Vete pa' trancas, güey. Vete pa' trancas. Nadie te quiere. No, ahorita no. Ok. ¿Perdón? No, 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 no. Aquí no entras. Uff, 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 uff. Gracias por irte, gracias, gracias, gracias. Ok. Se me estaban acumulando, loco. Ok, escuché tus pasos, güey. Escuché tus pasos. Estás pesado, güey. No, gracias. Ok. 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 Como les digo, perdón por estar tan callado, pero es que de esto va este juego. Tengo que escuchar y si me pongo a hablar, no escucho. Ok. No sé si hacer eso es regarla, la neta. De momento vamos bien. Me asusté, es que... Ay, carajo. Quería haber escuchado, este... Una respiración, pero fue muy, muy leve. Fue como un sonido de ambiente, ¿sabes? ¿Cuánta bonita y voy para allá? Oh, no. Está parpadeando mucho esta huevada. Ya dejó de parpadear. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esas respiraciones son como cuando estás concentrado haciendo algo y de repente llega algún baboso del otro lado. ¿Qué estás haciendo? Sí, es muy temprano. Madre, güey, contigo, en serio. Muy temprano, güey. ¿Y ahora quién está al otro lado? Ok, no eres tú, son los peluches de atrás. Freddy, échame la mano, avísame, güey. Un... Por lo menos, eh, güey. Eh, güey, vinieron mis compas, güey. Vinieron mis compas y ahí viene el tío. No. Y, pues, ¿qué te digo, güey? Está ocupado el closet. Por Foxy. Ya tenía pastel preparada la chica. Es como de, eh, güey, es un... Una crepa, güey. ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero, güey! ¡Ay, qué bonito! Ahí voy, chica, ahí voy, chica, ahí voy, 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 voy. Está en la cocina, Tony. Está en la cocina, ¿no? Le dije que no quería crepa y fue a preparar otra cosa. Ok, ok. Si me puedo hacer... Eh... Un bistec. Un bistec estaré chido, güey, la verdad. Pero no de mí. Ok, bien, 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 bien. Bien, Foxy, Foxy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. A cambiarte el cartucho, ahí voy, 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 voy. ¡Ah! ¡Uuuuuh! ¿Qué? 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 ¿Por qué? 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 Bonnie, ¿verdad? Creí que era Bonnie. ¡Uy! Pero ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba. ¡Jeje! ¡Vamos a jugar afuera! Ya está. Ahí voy, Foxy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Dame chance, dame chance, dame chance. ¡Jeje! Quería jugar... ahora el... el Didi Con. Digo, el... donkey con... El Didi Con no está para la... Y... voy, güey... Ahí voy, ahí voy, ahí voy... Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, mae, alrededor. ¡DAME CHANCE! ¡DAME CHANCE! ¡DAME CHANCE! ¡DAME CHANCE! ¡DAME CHANCE! ¡DAME CHANCE! Ohhhh... Y todavía le dije que una crepa no quería, güey Le dije que no quería una crepa, güey Le dije un pinche bistec Me equivoqué de botón, me equivoqué de botón No, no, no Creo que lo voy a tener que dejar hasta acá porque... No bueno, en serio, no bueno Chicos, muchas gracias por haber visto el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado, se hayan entretenido Si fue así, dejadme una manita arriba Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse Que se harán más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch Y obviamente, un video misterioso No olviden de compartir el video, por favor Chicos, compartan el video, espero que me apoyen compartiendo el contenido Pues bueno, creo que sí, me voy a tener que esperar a leerlos A saber cuál es su recomendación O si de repente me están diciendo que lo estoy haciendo bien Pues bueno, voy a hacerle otro intento a ver qué pasa Pero no lo voy a hacer ahorita, lo voy a hacer otro día Gracias chicos por haber visto, espero que les haya gustado Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!